Te voy a explicar la crisis climática y cómo resolverla con una frasca de cristal y una jarra de café. Esta es la concentración atmosférica de CO2. De esto depende la temperatura global. Tenemos una entrada, nuestras emisiones y un desagüe, la naturaleza. Cada año emitimos 33 gigatoneladas de CO2, el principal gas de efecto invernadero, y la naturaleza sólo es capaz de absorber una parte. Entra más de lo que sale, por lo que el nivel no para de aumentar. La temperatura se incrementa de forma acelerada y el equilibrio climático global salta por los años. La humanidad ha vivido toda su historia por debajo de las 280 partes por millón de CO2. En apenas un siglo y medio de revolución industrial hemos conseguido primero superar el límite de seguridad climática que está marcado en 350 partes por millón. y al poco tiempo llegar incluso a acariciar las 420 partes por millón. Esta cifra es una locura. La última vez que la concentración de CO2 estuvo aquí, la temperatura global era 4 grados superior a la que tenemos hoy y el nivel del mar estaba 20 metros por encima de la actual. Aquí hay dos retos clave que abordaremos a fondo en la docuserie sobre cómo resolver la crisis climática que estamos produciendo a través de un crowdfunding que está allá en su fase final. Uno, reducir al máximo las emisiones y el segundo, ensanchar el desagüe, los ecosistemas naturales que capturan CO2 y hacerlo antes de que se activen los puntos de no retorno. Para lograr volver a la estabilidad climática hay que sustituir las viejas prácticas altas en emisiones y destructoras de la naturaleza por otras más avanzadas que nos permitan prosperar sin destruir la naturaleza. Esto puede parecer una tarea imposible y lo es si consideramos el reto como un ente abstracto, informe, invencible. Pero ¿y si te digo que te lo puedo explicar con 6 vasos de sidra? De generar electricidad provienen el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La transición total a las renovables con almacenamiento, como ya han hecho países como Escocia, Noruega, Uruguay o Costa Rica, nos permitirían reducir este vaso al mínimo. Dos, alimentación y uso de la tierra. Este vaso supone el 24% de las emisiones. Es un sector bastante complejo, pero créeme si te digo que tan solo frenando la deforestación, dejando de tirar como tiramos un tercio de la comida que producimos, alimentando al ganado con un compuesto de alga y dejando de malgastar fertilizantes, reduciríamos sus emisiones de forma muy significativa. Y eso antes de entrar en reducir el consumo de carne o en poner en marcha técnicas de agricultura regenerativa. Es posible. Tres, industria. Representa el 21% de los gases de efecto invernadero. Destacan el acero y el cemento, que ya tienen alternativa a cero emisiones en el caso del acero y en el caso de cemento, una muy baja en emisiones. Y esto antes de entrar en la economía circular, en rediseñar el modelo económico para que funcione dentro de los límites planetarios o los nuevos modelos de producción verde. Cuarto, transporte. 14% de las emisiones que ya tiene alternativa descarbonizada en más de un 90% de los casos. Y esto antes de entrar en replantear nuestro modelo de movilidad. 5. Refrigeración y calefacción. El 6% de las emisiones que se podrían desplomar si aislamos nuestras viviendas y apostamos por bombas de calor eléctricas. 6. Fugas de pozos y gasoductos mal sellados. El 6% de las emisiones que se cerrarían con una ley que obligase a las petroleras a hacerse cargo de sus fugas. Esto es, evidentemente, una simplificación extrema, por lo breve del formato, de un reto muy complejo y con muchas aristas e interrelaciones. Pero, en la docuserie Hope estamos a tiempo, exploraremos a fondo cada una de las más de 100 medidas que nos van a permitir resolver el puzzle de la solución. Y en lugar de tener esta frasca, queremos utilizar un simulador impresionante para hacer una serie de primer nivel que consiga fascinar a millones de personas de todo el mundo. Haz lo posible. Apoya y difunde el crowdfunding. Es ahora.